El desarrollo de barrios comerciales El gerente general de Cercotec, Bernardo, muchas gracias por estar en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En pocas palabras, simplecito, ¿de qué se trata el proyecto de barrios comerciales? Bueno, el programa de barrios comerciales es un programa integral que lo que busca es potenciar y desarrollar los pequeños negocios en torno a un barrio y para ello potenciar elementos diferenciadores que hacen que las familias y en general las personas vayan a comprar a ese espacio y lo prefieran a ir a grandes cadenas de retail o super tiendas, digamos, de mall a ese respecto. Entonces lo que buscamos es cómo potenciar esos barrios que tienen características diferenciadoras a las grandes cadenas. Lo que está detrás del interés es que Cercotec en general promueve estos desarrollos productivos más pequeñitos en vez de los grandes. Entonces la idea es generar cierto, en el fondo, un circuito virtuoso en torno a esas ofertas que se están dando regionalmente. Claro, efectivamente. Nosotros tenemos una distribución nacional en todas las regiones del país y nuestro objetivo, nuestra esencia como institución pública es lograr el desarrollo y el crecimiento de las empresas de menor tamaño, de los negocios, de los pequeños negocios y el emprendimiento en el país y en consecuencia vemos que no estaba atendido un área muy importante que es el área del comercio en torno a características particulares que hacen un barrio comercial y es una iniciativa pionera en Chile. No tenemos experiencias anteriores y por lo tanto estamos mirando países como Inglaterra, España, Estados Unidos y Canadá que tienen avances importantes en esta materia con características de todo índole. Pueden ser circuitos turísticos, pueden ser temas patrimoniales, temas culturales, identidad en temas creativos, etc. Entonces en consecuencia estamos haciendo cargo de nuestra institución de potenciar estos pequeños negocios. Muchas veces nosotros en Panorama 15 hemos visto casos de desapariciones más bien de barrios comerciales históricos en función de cómo en realidad los estímulos están puestos para hacer crecer a los grandes, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta Cercoteca a un país que tiene muchas políticas que favorecen a los grandes y pocas políticas que favorecen a los pequeños? Ustedes son una especie de David, ¿verdad? En este escenario que es de alguna forma combatir o generar una oferta interesante desde pequeños negocios versus las grandes tiendas. ¿Cómo enfrentan este desafío y no es acaso una contradicción en el fondo, en el modelo en el que estamos versus finalmente lo que estamos queriendo hacer? Lo que pasa es que el mercado no es perfecto y se necesitan políticas para intervenir en ese mercado y potenciar y hacerse cargo de estas fallas. Y en consecuencia la cancha no está igual. Y nosotros somos una institución pública que quiere que se desarrollen las empresas de menor tamaño. El programa de gobierno de la presidenta de HDN en el tema de una sociedad más igualitaria, para el caso nuestro da cuenta a través de este programa que está en la agenda de productividad, innovación y crecimiento y tiene presupuesto asegurado por los próximos años, justamente se hace cargo de eso, de cómo vamos nivelando la cancha desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollar una empresa de menor tamaño. Y veíamos y vemos, y por eso tenemos este programa, que el sector de comercio, en torno a características diferenciadoras, porque han tenido una historia de mucha competencia con las grandes cadenas. Se van instalando, van copando espacios urbanos, se van cambiando las características de las comunas a lo largo de todo el país y estos negocios pequeños van desapareciendo. Entonces estamos en forma pionera haciéndonos cargo para nivelar la cancha, para generar oportunidades a través de políticas públicas, de programas concretos, de que efectivamente aquellos que han podido soportar esto, que tienen características diferenciadoras, que tienen atención de mesón, personalizada y en donde la familia y las personas les gusta ir a ese entorno. Entonces, por lo tanto, tenemos que echar con un programa que en esencia requiere generar un ecosistema para que se desarrolle el barrio, porque no es solo Cercotec quien puede trabajar con el empresario, el pequeño empresario, sino que también tenemos que trabajar el entorno para que sea amigable y puedan vender más. Dada la impresión, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo cobertura regional y siempre da la impresión de que nadie está pensando las cosas de forma integral. Sin embargo, este proyecto, este programa está dentro de una iniciativa mucho mayor que ya hemos tenido acá al director ejecutivo de Corfo, explicando en el fondo todos estos pilotos que buscan generar desarrollo regional sobre la base de unir ciertos servicios que siempre han estado muy directamente relacionados con las regiones, entre ellos Cercotec, entre ellos Cernatur, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se enmarca en este proyecto de piloto de desarrollo regional que está llevando a cabo Corfo este tipo de programas? Bueno, primero, el piloto de descentralización en el área de fomento productivo y desarrollo productivo en general no es que lo esté llevando Corfo solo. Tenemos una alianza con Cercotec, es parte de lo que es la agenda del gobierno en materia de descentralización. El proyecto de modificación a la ley orgánica constitucional. Nosotros nos anticipamos en conjunto para generar estos pilotos. Y justamente lo que buscamos es cómo vamos construyendo capital social en torno a medidas en nuestra área de desarrollo productivo, de desarrollo territorial, del punto de vista económico. Cómo buscamos alianzas y construimos esta sinergia para poder intervenir y impactar económicamente en los territorios. Entonces, tiene una conexión indiscutiblemente. Hay programas de ciudades creativas que vamos a tener barrios creativos. Entonces, por lo tanto, uno de los productos concretos de trabajar integradamente en los territorios, producto de la descentralización, obviamente es cómo vamos combinando los distintos programas que tienen ambas instituciones, tanto Cercotec como Corfo. Y la integración en el territorio lo que hace, obviamente, es generar mayor eficiencia y eficacia en el despliegue, reducir la competencia que se pueda dar por trabajar determinados programas con el mundo de las pequeñas empresas. Y, en definitiva, dejar instaladas capacidades regionales para que las propias regiones tomen sus decisiones. En general, los procesos de transformación tienen mucha resistencia porque el cambio produce mucho miedo. Así es. ¿Cómo ha sido la experiencia que ustedes están teniendo en la participación en este programa mucho más grande, junto a Corfo, y en particular en la implementación de este tipo de programas dentro de los territorios, en el sentido de si están o no las condiciones dadas para que nosotros podamos transferir competencias y capacidades a las regiones? Porque esa es la gran pregunta. ¿Esperamos que estén listas para pasarles plata y atribuciones o les damos atribuciones y plata y vemos qué pasa en el fondo? ¿Cuál es su sensación? Mi sensación es que hay muchas capacidades instaladas de recursos humanos que han estado en nuestras instituciones. Hay mesas públicas o privadas que han venido trabajando en materia de fomento productivo, innovación, emprendimiento durante también muchos años. Y, por lo tanto, para lo que significan los programas más tradicionales que tienen historia, yo diría que hay una buena capacidad regional respecto a eso. Si la región a su vez también tiene buenos instrumentos de planificación regional, uno hace la conexión entre lo que son miradas estratégicas a mediano plazo con respecto a acciones concretas por instrumento. Nosotros vemos que una de las preocupaciones mayores es cómo retenemos ese recurso humano que está instalado en la región, porque al no existir una dependencia nacional, podrían algunos ejecutivos y profesionales querer mirar en otras partes, cómo retenemos, cómo capturamos también nuevas capacidades, y por lo tanto el tema del recurso humano pasa a jugar el rol más importante, junto con lineamientos estratégicos y una batería de instrumentos que se ha ido trabajando durante muchos años, para que conjuntamente con eso la integración pueda permitirnos de que hagan estas conexiones y se pueda avanzar. Ahora, indiscutiblemente en materia de los funcionarios del recurso humano, genera incertidumbre, inquietud, cómo va a ser esta integración. Y, por lo tanto, tenemos que hacerlo con ellos, avanzar con ellos, respetando las particularidades de cada uno de los territorios y las particulares. Y si hay necesidades, obviamente, tener programas de capacitación, tener plataformas iniciales que le den servicio a las regiones para que se siga instalando. Lo que buscamos nosotros, junto con la integración, es que queden instaladas capacidades que efectivamente les permitan en cada región tomar decisiones e impactar económicamente en los territorios. El programa de barrios comerciales, por ejemplo, creó en cada una de las regiones alianzas público-privadas para identificar cuáles eran los barrios. Y ahí están autoridades de vivienda, de Cercotec, de Corfo, pero también representantes privados y de la academia. Así se van instalando capital social que permite llevar adelante las distintas iniciativas y que permita avanzar en descentralización. Bernardo, ¿cómo hacemos aquí? Porque está la voluntad del gobierno, está la voluntad de los emprendedores, está la voluntad asociativa de juntar a estas personas en un cierto espacio, darle una identidad, verdad, un llamado. ¿Cómo hacemos para generar o promover la misma voluntad de ir a esos lugares de las personas, de los consumidores? Bueno, tenemos dos grandes etapas en el programa de barrios comerciales. Una etapa es de activación y construcción de capital social en torno al barrio. Activación significa acciones de marketing, de promoción, algunas fiestas, eventos especiales, mucha señalética, lo que significa folletería, construir relatos, historia. O sea, en definitiva, generar confianza en el barrio, en los negocios que están ahí, generar una identidad, una pertenencia con la comunidad que está en torno a ese barrio. Y esas son acciones que vamos a trabajar durante este año. Y con gestores de barrio y la sustentación de esto es en base a la involucración de los propios pequeños empresarios que están en los negocios. Y después viene una segunda etapa de desarrollar una gestión que puede durar hasta dos o tres años más, en donde ya estamos instalando proyectos concretos. Porque hay que mejorar el entorno urbano, hay que hacerlo más atractivo, tienen que estar las condiciones de seguridad, las condiciones ambientales, que permitan atraerlo junto con los relatos, la pertinencia, la confianza y la identidad. Entonces, por lo tanto, este es un programa que tiene distintas etapas y obviamente tiene distintos proyectos. Algunos demoran más que otros, por ejemplo, con los de infraestructura. Y por eso hacemos alianzas con otros. En definitiva, queremos que al cabo de un año, tener acciones de lo que significa activar el barrio y posteriormente trabajar con obras y proyectos ya de intervención tanto del espacio público como de la vichina hacia adentro en cada negocio. Bernardo, si usted está aquí frente a mí, que soy una potencial consumidora, ¿por qué tengo que ir a comprar un barrio comercial y no a otro lugar? En 35 segundos, porque nos estamos terminando ya. Porque naciste ahí, porque hay una historia, porque te atienden personalmente, porque es simpático, porque te gusta, porque llegas en bicicleta, porque está limpio, porque es seguro. Y siete regiones es bueno, ¿verdad? Y por supuesto tenemos una diferenciación. De 60 barrios hay prácticamente 50 que están desplegados fuera de Santiago. Así que en regiones más aún, porque hay mucho más pertenencia y identidad regional que en una gran metrópolis como es Santiago. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros en Panorama. Aquí esperamos tenernos de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Finalmente también es una decisión ética, ¿no? ¿Dónde terminamos poniendo nosotros nuestros pesitos? Promoviendo el desarrollo local o promoviendo el desarrollo de las grandes cadenas. Es una definición que el consumidor debiera plantearse en algún momento de su día. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Siempre tratamos de explorar los lugares donde vemos que hay ciertos avances para la promoción del desarrollo de las regiones. Así que usted infórmenos, coméntenos qué opina sobre estas cosas. Y nos vemos muy pronto otra vez en Panorama. VTR presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones La voz de las regiones Los meses Siempre tratamos tío Gracias por ver el video.